El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que se prestará apoyo a los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social con más de 200 camas en los nosocomios a cargo del sector salud. Estamos trabajando en un convenio que se firmará en las próximas horas, esperando que todo salga adecuadamente, para poder entregarle al Seguro Social un piso completo del Hospital Ángel de Año con 72 camas disponibles que nos van a permitir despresurizar la circunstancia que hoy está viviendo el Seguro Social. Aunque tenemos margen de maniobra, tenemos que tomar medidas preventivas. El mandatario informó que el incremento de pacientes con SARS-CoV-2 se generó por la relajación de medidas preventivas durante las fiestas navideñas.